En atención al compromiso de trabajar coordinadamente para mejorar las condiciones de vida de las personas, así como en ejercicio pleno de su derecho del acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en la mesa de trabajo denominada Jornadas Fronterizas. Durante el evento realizado en la Casa La Cultura del municipio de Cherán, la Fiscal Regional de Morelia Isabel Maldonado Sánchez referendó que la Fiscalía es una institución aliada y de puertas abiertas a la ciudadanía que prioriza siempre el debido proceso, tal como ha instruido el Fiscal General Adrián López Onís. En su intervención, Maldonado Sánchez explicó que la Fiscalía a su cargo brinda servicios en 22 municipios de la entidad y cuenta con cinco agencias del Ministerio Público ubicadas en Pátzcuaro, Tarímbaro, Salvador Escalante, Sinapeco y Morelia, mismas que se encuentran a disposición para la recepción de denuncias y atención a las víctimas de delito.